Muchas felicidades hija, hoy día de tu cumpleaños y siempre que Dios te bendiga, donde quiera que te encuentres y que te la pases de lo mejor. Parece que fue ayer cuando te tenía en mis brazos, pero esta vida es tan cortita que los años pasan volando. Dime, dime tu idad, eras niña de largos silencios y ya me querías ver, tu mirada buscaba en la mía, jugabas a ser mujer. Pocos años ganados al tiempo, vestidos con otra piel. En mi vida, que nada esperaba, también, también te quería bien. Te extrañaba ya tanto, que al no verte a mi lado, ya soñaba con volverte a ver. Y entre todo te estaba inventando de niña a mujer. Esa niña de largos silencios volaba, volaba tan alto que mi mirada quería alcanzarla y no, y no la podía ver. La paraba en el tiempo pensando, que no, no debería crecer. Pero el tiempo me estaba engañando, mi niña se hacía mujer. La quería ya tanto, que al partir de mi lado, ya sabía que la iba a perder. Es que el alma me estaba cambiando de niña, de niña a mujer. La baila, la baila, la baila, la baila, la baila. Mis manos ocupadas una vez Ahora están quietas Los días son más largos y difíciles de hallar Yo quisiera poder regresar Y hacer otra vez Esas cosas que hicimos Cuando eras niña Jugar al toro, cantar, brincar Muchas felicidades madre Que te la pases de lo mejor Te quiero